Buenos días, pues hoy me levanté temprano y me aliste bonita para ir a la oficina, tengo que ir a trabajar y estaba inspirada hoy, así que me tomé más tiempo para arreglarme, y por eso me puse este look que me gusta mucho, pues antes de irme para el trabajo tengo que comer algo, para no irme con el estómago vacío, así que voy a ver que preparo de desayunar, a lavarme las manos para quitarme las bacterias, siempre lávense las manos chicos, listo, ahora se a ver que voy a desayunar, ah, ya recordé que ayer dejé pancaques en la cena, así que lo calentaré en el microondas, no sé para qué digo que voy a desayunar, si siempre como pancaques jajaja, ya es como una adicción, pero es que en serio son muy buenos, listo, mientras se calientan los pancaques yo iré a revisar mi correo y eso, a ver si tengo algunos pendientes en la oficina, para saber más o menos, yo trabajo en una oficina organizando eventos, ver que hay para hoy, pues al parecer no tengo ninguna cita, solo correos de algunos distribuidores de decoración y eso, pues hoy será un día suave en el trabajo, ya están listos mis pancaques, lo voy a sacar del micro y luego me sentaré a desayunar tranquilita, ya después me voy para el trabajo, qué bueno está este desayuno, es que lo adoro al 100 jajaja, si pudiera lo comería a cada rato, pero también hay que varias con la comida, hello, ya es un nuevo día bello y hermoso, tengo que comer algo porque tengo que salir a buscar decoradores para la fiesta de cumpleaños de mi mami que es el domingo, ya solo faltan tres días, me comeré esta manzana para empezar el día, no voy a estresar con desayuno, soy demasiado bella para eso, bueno, tengo que pensar qué haré, ah, ya sé, voy a buscar páginas en instagram a ver si encuentro decoradores, eso, encontré la página perfecta, se llama jonasem da course, dicen ser los mejores, voy a llamar inmediatamente, buenos días, gracias por llamar a jonasem da course, aquí presente la señorita meli, que desea, pues hola cariño, llamo porque quiero organizarle una fiesta sorpresa a mi mami, ah, claro que sí, en jonasem da course hacemos eso y más decoraciones, pues tiene que agendar una cita, puede ahora a las 11, ay, qué emoción, claro que sí, si puedo señorita, ahora mismo me alisto para ir para allá, bueno, perfecto, la espero, la ubicación está en la biografía del instagram, ah, ok cariño, chao, gracias, ay, qué emoción, ya conseguí a alguien para organizar la fiesta sorpresa de mi mamá, ahora mismo voy a salir para allá para no llegar tarde, faltan pocos minutos para las 11, bueno, pues ya tengo la primera cita del día, qué emoción es un cumpleaños para una mamá, cosas así me dan sentimiento, bueno, ya vámonos para no llegar tarde, ya falta poco para los 11, lo bueno es que el trabajo me queda bien cerca y no me demoro mucho, oh, ¿y a este qué le pasa? ¿acaso no veo qué? ah, es mujer también, ten más cuidado y le iré al manejar, ¿a mí me estás hablando de cuidado? tú fuiste la que se me atravesó en mi camino cariño, ubícate nena, puedes matar a alguien o a ti, solo ten cuidado, además, ubícate tú, porque la que me chocó a mí fuiste tú querida, ¿qué yo qué? querida, ¿para qué yo querría chocarme con ese carro tuyo? no tengo necesidad cariño, yo sí sé manejar, ¿qué quieres decir? ¿que yo no sé manejar? ¿por qué te apuesto yo sí manejo mejor que tú? admite que no tienes la razón, sí, sí tengo la razón, como siempre, tú solo eres una loca, y adiós, que no perderé mi tiempo contigo, bueno, pues como quiera, adiós, yo sí no perderé el tiempo, bueno, ya llegué al trabajo y justo a tiempo, antes de que llegue la señorita de la cita, así me da tiempo a buscar ideas, mientras le espero para saber más o menos, que le puedo proponer o tal vez él venga con su propia idea, ya falta poco para las 11, seguro no tarda en llegar, bucaré las ideas mientras, según la ubicación, aquí es, entremos a ver, hola, buen día, espera, es que no lo puedo creer, eres la chica de hace rato, ¿no? ¿qué haces tú aquí? ay no, qué horror, eres tú de nuevo Dios mío, eso digo yo, qué horror, yo pensaba que esto era de alto nivel, pero solo con la empleada me doy cuenta de que no, o sea, es increíble, qué mala suerte tengo, aparte de que no sabes manejar, eres disque decoradora, no me imagino lo mal que lo haces, o sea nena ubícate, estás por todas partes o qué, o ahora eres mi seguidora, pues con mucho gusto te puedes ir, ay qué miedo, pues claro que me iré, le haré la fiesta a mi mamá en otro lado, loca, continuará, la vara, y ce no, etcétera, ya sabes,